Música Un pueblo en hora incierta, un vecino llamando en una puerta Un médico forense que despierta, silencio criminal ronda la siesta Un cabo, una enfermera y cientos de curiosos que se acercan Han encontrado envuelto en arpillera, el cuerpo tapadito de una nena El médico se acerca a constatar, y no puede entender con tanta ciencia ¿Por qué dos lágrimas nublan sus ojos? A él con tantos años de experiencia Con sentencia firme cumplirás tu pena, porque la evidencia mujer te condena Por esa inocente que no tuvo chance, por ese angelito que en el cielo juega Con sentencia firme cumplirás tu pena, un recién nacido no tiene defensa Por esa gran culpa que hasta el día niegas, síguelo negando La justicia tarda, pero siempre llega Andaban comentando sus amigas, que ya esperaba un hijo de soltera Mas cuando nos dejamos me decía, que eran mentiras, que no creyeran Y hoy sé, que era mi hijita, y no pude besarla ni siquiera Tenerla y que ubicarla entre mis brazos, yo era su padre, maldita hiena No sé si alguien la puede perdonar, si fuera Dios, yo no lo haría La pudo regalar, la hubiera abandonado, mas nunca atesinado a sangre fría Con sentencia firme cumplirás tu pena, porque la evidencia mujer te condena Por esa inocente que no tuvo chance, por ese angelito que en el cielo juega Con sentencia firme cumplirás tu pena, un recién nacido no tiene defensa Por esa gran culpa que hasta el día niegas, síguelo negando La justicia tarda, pero siempre llega Con sentencia firme cumplirás tu pena, porque la evidencia mujer te condena Por esa inocente que no tuvo chance, por ese angelito que en el cielo juega Con sentencia firme cumplirás tu pena, un recién nacido no tiene defensa Por esa gran culpa que hasta el día niegas, síguelo negando La justicia tarda, pero siempre llega Pero siempre llega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!